Cristian Estrada al parecer se convirtió en la tercera persona por la que Alejandra Guzmán y Frida Sofía se distanciaron, luego de que se diera a conocer la supuesta relación que mantiene Cristian Estrada ex novio de Frida Sofía con Alejandra Guzmán. Varios internautas buscaron las redes sociales del joven que al parecer formó una rivalidad entre madre e hija. Con pocos más de 17.000 seguidores en Instagram, el joven se ha dedicado al modelaje y la actuación, ya que cuenta con varias fotografías profesionales luciendo prestigiosas marcas y participando en pasarelas además de presumir sus viajes. Por si fuera poco se considera un apasionado del fútbol y el gimnasio ya que son las publicaciones que más predominan en su cuenta personal donde alcanza poco más de 700 likes. Hace unos meses Cristian Estrada decidió desactivar los comentarios de sus publicaciones pues al parecer lo estarían cuestionando sobre su relación con las dos mujeres. Cabe mencionar que en Instagram Stories el joven modelo compartió un mensaje el cual podría relacionarse con el supuesto romance que tiene con su suegra Alejandra Guzmán. Me encantan los rumores pues me entero de cosas que ni yo sabía que las había cometido o compartió. Aunque Frida Sofía ha manifestado no tener ningún contacto con la llamada reina del rock, desde hace varios meses el que parece estar más cerca que nunca del artista es Cristian. El programa Suelta la Sopa captó al modelo salir de uno de los ensayos de la cantante pero lo que hace más sospechosa esta relación es que el joven se regresó al lugar para ocultarse de la lente a pesar de que ellos aseguran ser solo amigos. Cabe recordar que Frida Sofía habló en contra de Alejandra Guzmán justamente el día de las madres asegurando que la hija de Silva Pinal y Enrique Guzmán no fue una buena madre que siempre estuvo alejada de ella. Recientemente la hija de la rockera también hizo declaraciones sobre su infancia. Crecí sola con Carlos, el señor que cuidó la casa, al igual que mi nana Tere. De ahí me tocó puras señoras que no me trataban bien, aseguró. Y es que hace poco Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, pide perdón a quien ha ofendido y promete cambiar de actitud. Frida a través de unos mensajes en Instagram muestra su arrepentimiento. En las últimas semanas Frida Sofía ha hecho varias declaraciones nada agradable en contra de su sobrina Michelle Salas y de su familia, pero finalmente pide perdón a través de su cuenta de Instagram. Frida Sofía pidió perdón y relata que se despertó con lágrimas en los ojos y con esa situación lleva no meses sino años, es tiempo de parar. Estoy aquí porque basta, he cargado con mucho rencor, miedo, secretos y mentiras toda la vida. Mi comportamiento últimamente refleja lo dolida que está mi alma y lo destrozado que está mi corazón. No voy a apuntar con los dedos a acusar a los demás por mis desgracias. Desde hoy actuaré y hablaré con el corazón en la mano, la mente con Dios y los pies en la tierra. Ahora, asumo toda la responsabilidad de mis malos actos y de los buenos. Frida Sofía se compromete en que trabajará en aprender a perdonar. Desde hoy van a ver muchos cambios drásticos, aseguró.